Las jornadas se organizan en el marco de esta presentación del proyecto de ley y vienen a reforzar, a dar un poco de formación y de unión a todos los centros de quinoterapia de la provincia, a las personas involucradas o no, a las personas que quieran conocer sobre esto, que está tomando estado parlamentario. Así que es sumamente importante que todos puedan participar. Ya tenemos 180 inscritos, es muchísimo para una actividad que es nueva relativamente en la provincia y desconocida por muchos, así que estamos felices. ¿Cuántos centros de quinoterapia hay en la provincia actualmente? Desconocemos el número certero, porque hay muchos centros que no están como declarados y no hay un registro de centros, pero conocemos que hay en el interior, en Aristóbulo del Valle, en Monte Carlo, en Iguazú, en El Dorado, en Oberá hay un centro importante, aquí en Posadas hay otros lugares, en Candelaria, en Apóstoles, así que hay varios lugares. ¿Cuán importante es para una persona un tratamiento con equinoterapia? Sumamente importante, es una terapia que tiene muchísimos beneficios, es muy amplia, involucra muchas áreas de la salud, de educación, entonces aquí en este espacio podemos trabajar desde un montón de áreas de intervención para rehabilitar a un paciente, así que es sumamente importante. Además es la única terapia que tiene a un agente de salud, que es el caballo, que hace todo el trabajo. Desde que ustedes llegaron vieron que el entorno es totalmente diferente y este es nuestro consultorio. ¿Trabajas aquí en el ejército? Acá trabajamos en el ejército, al aire libre, nos condiciona muchísimo el tema de la lluvia y del sol y de las altas temperaturas, por eso el centro de equinoterapia debe tener un lugar propicio, debe tener un lugar cubierto, para no interrumpir un tratamiento, esto es un tratamiento. ¿Y la ley le va a permitir justamente un lugar propio? Es así, sí, la ley no es que asegura, sino que exige de que cada centro de equinoterapia sea el acorde para desarrollar la práctica, entonces va a estar regulado y no se va a poder hacer equinoterapia en cualquier lado, bajo condiciones de seguridad y de estructura especiales para equinoterapia. Es la verdad para nosotros un placer, pero también una enorme responsabilidad poder involucrar la equinoterapia como una herramienta más de la terapéutica a pacientes con algún tipo de discapacidad, ya sea física y o mental, madurativa. Hay muchos chicos con trastornos del espectro autista, más del 80% de los pacientes que están hoy en equinoterapia aquí en este centro son chicos que tienen trastornos del espectro autista, pero también hay parálisis cerebral, también hay pacientes que han sufrido algún tipo de retraso madurativo por epilepsias refractarias y otros que realmente necesitan y solamente cuando uno ve en in situ aquí en el lugar la evidente mejoría que van presentando estos chicos en el contacto con el animal, a veces con montura, pero a veces se los hace estar en contacto directo al pelo del animal, a la temperatura corporal, cómo mejoran su tono postural, adquieren otras habilidades y otras capacidades físicas, es como que interactúan con el animal y eso a nosotros nos emociona y mucho y vemos y las familias ven la mejoría. Además de manifestar que el Estado Misionero desde hace un tiempo se ha hecho eco de este tipo de actividades y hoy se está haciendo un predio allá en Galupá que está bajo la órbita justamente de salud pública y de Liproda y que cuando se ponga el año que viene en marcha seguramente va a tener una capacidad de respuesta a las asociaciones de padres, a la sociedad y a las obras sociales también mucho mayor que la que tiene ahora. El proyecto de ley que se va a tratar seguramente este año o más tarde o más temprano también da un marco normativo para esto ya que la obra social provincial va a estar involucrada en este sentido y a partir de allí seguramente todos los pacientes con diagnósticos y la prescripción médica después de quimioterapia puedan tener su cobertura y esto también va a ir contagiando a otras obras sociales.